Estamos muy contentos de haberlos recibido a los intendentes, a los medios de comunicación, pequeños que lo hacen con un esfuerzo, un sacrificio, peso sobre peso, con dos mangos, como decís vos, con dos, y dos personas por ahí. La verdad que felicitaciones por esa vocación. Esas cosas que hacen ustedes realmente son muy vocacionales y muy fuertes, muy importantes. Yo creo que se viene en el siglo XXI y yo creo que hoy cada vez más una nueva forma de hacer periodismo, yo creo que se debe caracterizar en dos grandes planos, la concentración de las grandes empresas periodísticas que se está dando en todo el mundo. Estaba leyendo que en Inglaterra se denegó el permiso, o en Australia, no me acuerdo dónde era, se había denegado el permiso de la compra de una gran empresa multimedia a nivel global que quería comprar otra empresa y que dijeron que no porque era concentrador y evidentemente iba a significar una reducción en la expresión y en la diversidad de voces, lo cual me pareció algo fantástico. Me parece que hay dos clases de periodismo, una sola clase en realidad. Me parece que es lo que lo hacen como ustedes, muy artesanal, de comunicar lo que ven, de la propia experiencia. Y bueno, tenemos lo otro que es lo empresarial, que son empresas periodísticas, que tienen periodismo como un objetivo económico, pero no como un objetivo vocacional como en el caso de ustedes, La Rivera, una publicación nada menos que universitaria de los estudiantes de la Universidad de Río Cuarto. Y la verdad que creo que se viene también una nueva etapa a partir de que la gente va a abandonar la lectura, digamos, de los diarios, tal cual lo concebimos durante el siglo XX producto de todo lo que es los medios electrónicos, la red que se convierte también en un gran difusor y también la posibilidad de conocer las cosas online.